Bienvenidos a otro episodio de Buenas Noticias, Buenas Escuelas. Yo soy María García, funcionaria de Comunicaciones del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino. Tenemos otro show muy informativo para todos los padres y madres de nuestro distrito. Mi invitada hoy es la señora Socorro Gómez y Socorro va a hablar sobre la nueva escuela del distrito que es llamada Graciano Gómez Elementary School. Bienvenida, Socorro. Muchas gracias, María. Bueno, Socorro, hay que empezar este segmento platicando sobre el significado del nombre de esta escuela tan especial. ¿Quién es el señor Graciano Gómez y por qué es tan importante en nuestra comunidad latina? En verdad que es especial, ¿verdad? Y yo lo voy a tratar del nivel personal y del nivel comunitario, ¿verdad? Porque en nuestra comunidad el señor Graciano Gómez es un emblema porque no solo es veterano de la Segunda Guerra, pero ha sido un hombre que se ha dado, se ha entregado a nuestra comunidad para apoyar, para guiar, para ofrecer, para ser modelo de líder comunitario. Pero anoche mismo decía Trini, ay, yo le digo a Graciano, Trini siendo su esposa, ¿por qué haces todo esto? Y él dice, por mi gente, por mi gente. Y le dije yo a Trini, gracias a Dios que lo hace por su gente, porque yo soy una de esas gentes, Trini, porque yo también tuve beneficio de la generosidad del señor Graciano cuando yo tenía 18 años. Vamos a platicar más sobre eso más tarde, pero Graciano verdaderamente es una persona aquí en el condado de San Bernardino que ha dejado su huella en todo que toca, que tiene que ver con la comunidad latina, ¿verdad? Así es, es una persona que se ejemplifica por lo positivo y porque para él como que todo es posible. Y en esta era donde nos rodeamos de excusas y de limitaciones, es muy bonito tratar con una persona que parece no conocer límites. Sí, esta escuela, Graciano Gómez Elementary School, es una escuela tan especial, no solamente porque está nombrada por el señor Graciano, pero también platíquenos, ¿a qué programas especiales ofrece la primaria Graciano Gómez? La escuela tiene en sí el programa tradicional que tienen todas las otras escuelas, además tenemos el programa bilingüe alternativo con una nueva visión, ¿verdad? Queremos ofrecer a la comunidad un programa de excelencia académica. Entonces vamos a retener a nuestros alumnos en el español, no solo hasta el punto en que han logrado la proficiencia en inglés, sino que lo vamos a seguir reteniendo en el español para que puedan lograr un dominio del idioma a nivel profesional. Y qué importante en estos tiempos es ser bilingüe. Así es. Muy bien. ¿Cómo han recibido los padres a esta nueva escuela y a usted como directora? Bueno, voy a hablar primeramente el primer punto, ¿verdad? Porque creo que la escuela físicamente fue construida en una área que sufre, que sufre las tribulaciones de nuestra economía, ¿verdad? Porque la economía sabemos ha sufrido en los últimos años y las comunidades más pobres lo sufren con dolor aún más grande. Entonces la escuela Gómez en la esquina de la baseline en Mount Vernon es como una bandera que se ha puesto allí de decir aquí va a iniciar algo positivo, aquí va a iniciar algo nuevo, aquí hay un renacer de optimismo y la comunidad se congrega allí buscando esa esperanza. Verdaderamente se ha hecho un centro de comunidad porque en esa área de la ciudad de San Bernardino, que es la área del oeste, ¿verdad? La conocemos mejor en inglés como el West Side. Faltan ese tipo de centro comunitario que le dé mucho orgullo a los padres. Sí, visualmente. Vamos a hablar ahora del edificio. Es bellísimo. Está situado en un lote de 13 acres con todo lo que se puede uno imaginar en torno a la tecnología, a los edificios, a los muebles, a los todo, todo, todo. Es un orgullo para nuestra ciudad el tener esa escuela y un orgullo especial para nuestra comunidad. Socorro, quiero platicar brevemente sobre su propio entorno y cómo la educación cambió su futuro. Bueno, muchas veces me dicen, ¿qué fue lo que a ti te motivó irse a la universidad? Y para mí es muy fácil porque desde los 11, 12 años empecé a piscar uva en el Valle de Coachella. Yo me crié en Meca, ¿verdad? Y no hay como tener que levantarte a las 4 y media de la mañana y estar en el campo para las 5 y media en el calor que conocemos que es excesivo en el Valle de Coachella, que suele subir a 120. Fácilmente. ¿Verdad? Y andas tú allá en esos campos de uva con el sol quemándote la espalda, sacando esas cajas de 30 o 40 libras de uva. Y esa es suficiente motivación para saber que no quieres esa vida y que vas a buscar algo mejor. Y que no sabes cómo, pero tú te la vas a agenciar para lograr una vida mejor. Me gustaría terminar este segmento con un consejito para nuestros padres y madres que quieren que sus hijos también triunfen y vayan a la universidad. Bueno, eso es la clave de todos, ¿verdad? Los padres, no hay un padre, en todos los años que tengo la educación, que no quiera lo mejor para su hijo. Lo difícil es cómo apoyar esas metas y hacerlas reales. Y el mejor consejo que yo puedo dar es acérquense a las escuelas. Las escuelas les pertenecen. Ustedes como padres tienen la mayor voz. Háganse oír. Hablen de su corazón. ¿Verdad? O sea, expresen esas expectativas que tienen para sus hijos. Y que no pregunten si vas al colegio, si vas a la universidad. Padres y madres, es cuándo y cuál universidad vas a ser. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerla en nuestro show. Muchas gracias, Socorro. Cuando regresemos, vamos a oír más sobre otros programas en el distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!